En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Él es el Dr. Enrique Piovanetti Padre y su hijo el Dr. Ian Piovanetti, oftalmólogos y que cuidan tu salud visual en el Centro Oftalmológico Metropolitano. A continuación en Padres e Hijos Unidos por la Salud. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud con la periodista Luz Nereida Vélez. Ya estamos aquí de vuelta en Vivir con Salud hoy en este programa especial dedicado a los padres, para esos padres que trabajan la medicina y en donde sus hijos también han seguido esas carreras. Y uno de esos ejemplos son los Dr. Enrique Piovanetti, oftalmólogo, y su hijo Dr. Ian Piovanetti, aunque tiene otro hijo que también es oftalmólogo. Este papá, lo tuvimos aquí hace un tiempo atrás, todavía a estas alturas de su vida sigue yendo a trabajar. ¡Qué maravilloso! Tuve que empujar mucho, papá, de todas estas muchachas. Son tres hijos, ¿verdad? Sí. Tres hijos y dos que estudiaron medicina. Tres. ¿Los tres estudiaron medicina? Sí. Pero dos oftalmólogos. Sí. ¿El otro qué especialidad? Médico general. A ver María. Orlando. Estoy hablando de los médicos porque hay una, la nena también, que son cuatro hijos. ¡Guau! ¡Qué cosa más maravillosa! ¿Cómo se siente, papá, ver que sus hijos siguieron su carrera? ¡Ay! Feliz y contento. Feliz y contento. Lo llena de orgullo, ¿verdad? Sí. ¿Pensó en algún momento de su vida que sus hijos iban a estudiar medicina o usted lo veía en otras carreras? Poquito a poco le fui comiendo el cerebro. Indirectamente. Que no se dieran cuenta. Fue inculcándole, ¿verdad? Ese amor por la medicina y las ciencias. Vengan acá para que veas esto. Vente, ponte este atuaje de vestido de los médicos, cirujanos. Vengan para que vean cómo son las operaciones. Cositas para que... Para que se fueran entusiasmando y quisieran estudiar medicina. Y hoy, de esos hijos, ¿verdad? Trabajan con usted. Sí, y les comía el cerebro. Eso es lo más que me gusta. En realidad, papá, los fue llevando a ustedes poquito a poco para que se entusiasmaran por la medicina. ¿O a ti te gustaba? Me gustaba... Yo siempre lo vi, ¿verdad? Siempre lo admiré muchísimo, lo que hacía de su manera de ser y de su profesión. Pero de chiquito, yo recuerdo, probablemente tenía cinco años. Y yo estaba en un hospital, en una sala de operaciones, vestido de médico o disfrazado de médico en ese momento. Y yo recuerdo más o menos como cinco años, él haciendo operaciones. Y yo estaba allí y también recuerdo, en la oficina, trepado en los escritorios y haciendo 20 cosas. Y la secretaria volviéndose loca contigo. Al día de hoy todavía mucha gente se recuerda de eso y me lo recuerdan. Pero realmente nunca me dijeron que tenía que ser médico. Fue algo que sencillamente me gustó, me apasionó y me apasiona al día de hoy. O sea que papá no tuvo que empujarte mucho porque era algo que ya habías traído. En el caso de tus hermanos, ¿también tú sientes que ellos se apasionaron como tú? Oh sí, definitivamente. Todos nos encantó y seguimos, prácticamente seguimos el camino de nuestro padre. Siempre lo admiramos muchísimo. Y mi hermana, pues siempre, pues, siguió el camino de mi mamá, ¿sabes? Prácticamente la cocina y la cocina y prácticamente tiene una carrera en ese mercado. Es que... Dígame. Como fenólogo. Ellos vieron la luz. Ellos vieron la luz. Ellos vieron la luz. Le pregunto, ¿ha sido fácil o difícil el que sus hijos lo hayan acompañado en esta trayectoria de vida? Sé que tienen oficinas juntos, tienen un centro oftalmológico en la avenida central, grande, con un sinnúmero de subespecialidades, todo lo que tiene que ver con la salud visual. Pero tener a sus hijos ahí con usted, ¿ha sido bueno? ¿Difícil? ¿Ha habido que hablarle las orejitas? ¿Cómo dicen por la calle? ¿Eso es una chulería? ¿Trabajar con ellos ha sido bien bueno? Una chulería. ¿Qué bien? ¿No ha tenido que hablarle las orejitas nunca? ¿O en algún momento sí? No. Bueno, antes no se hablaban las orejas, antes era un poquito más... Se regañaba. Se regañaba. O sea, que no ha sido nada al contrario. ¿Usted ha entendido que el tener a sus hijos ahí ha sido quizás el mejor apoyo? Y verlos como ellos han ido desarrollando como médicos, pues me imagino que se siente muy satisfecho. Entiende que hizo un buen trabajo, que ha hecho un buen trabajo. Es una relación profesional. Sí, pero también media el amor. Media el amor. O sea, que también está ahí el amor. Sí, es interesante, ¿verdad? La relación que tenemos en la oficina, porque siempre está el padre e hijo, pero siempre somos dos colegas, además, y él tiene muchísimas experiencias que yo. Y uno puede estudiar muchísimo, pero la experiencia le da la ventaja siempre. Y muchas veces nos consultamos pacientes. Para mí consultarle a él, la primera vez que me consultó a mí es algo, para mí yo sencillamente... ¿Estás orgulloso? Correcto. Pero nos consultamos y cuando estamos fuera de la oficina, pues tratamos... Siempre sale el tema de oftalmología, ¿verdad? Porque está en la sangre. Pero tratamos de que no se base toda nuestra vida en la oficina y en los ojos. Claro, porque es importante compartir otras cosas, ¿sabes? No, 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 realmente. Yo sé que usted debe hacer una enciclopedia en donde sus hijos, pues, buscan, ¿verdad? Ese conocimiento que solamente los años, el trabajo duro y arduo de la experiencia lo da, porque no lo dan las universidades. No, tratan con una gente excepcional. Está bien, pero hay cosas, ¿verdad?, que no se aprenden en la escuela, sino que se aprenden definitivamente a través del ejemplo, a través del trabajo. Y yo me imagino que usted ha sido el ejemplo para ello, con ese trabajo y ese esfuerzo. Pero sigo, el aspecto del paciente es número uno y cómo hay que tratarlo. Pero hoy en día hay otros factores que se meten por el medio, que entonces uno, en vez de estar atendiendo al paciente, está atendiendo una pantalla de computadora. Bueno, con esto de la pandemia tuvimos que recurrir a eso. La tecnología, en cierta manera, nos ayudó por lo menos a hacer un poquito de telemedicina y de por lo menos continuar. Aquellos que no, que cerraron oficina o la cerraron parcial, pudieron tener presencial y telemedicina para poder atender a los pacientes. Yo sé que en el caso de la salud visual es bien difícil, porque hay que ver el ojo y hay que hacer un examen. Muchos detalles, definitivamente. O sea, que trabajar, o sea, no todas las especialidades pudieron trabajar la telemedicina. No, hay unas especialidades que tienen que estar un poco más cerca del paciente y especialmente en el caso de nosotros. Tenemos que estar bien cerca del ojo que está al lado de la nariz y la boca, que es el principal método de contagio del corona, ¿verdad? Y es un riesgo para todos nosotros todos los días, pero es algo que hacemos. Nosotros estudiamos esto sabiendo en lo que nos estamos metiendo. El policía sabe exactamente el riesgo que tiene, el médico también. Y en este tiempo, pues, el oftalmólogo nos tocó ser uno de los mayores riesgos. Inclusive, el médico que contó todo en China originalmente, que era un oftalmólogo y falleció del coronavirus. Pero es un riesgo que nosotros tomamos porque es vocación. Y vocación, y eso no nos lo enseñan. Eso realmente, yo no sé cómo lo aprendí, pero de alguna manera yo estoy seguro que tiene que ver mucho con mi papá y la crianza que tuve. Bueno, siempre hay algunas profesiones, ¿verdad?, que son más riesgosas que otras. Pero yo pienso que cuando uno lo hace con amor, con entrega, ese concepto de a lo mejor de que podemos estar a riesgo, no lo palpamos, no lo vemos, nos enfrascamos en ayudar y se nos olvida, ¿verdad?, muchas veces ese riesgo. Pero eso sin dejar de cuidarnos. Bueno, con la vista de granito que podemos poner, ¿verdad?, cada paciente le explicamos un poco más. Porque hay mucha desinformación, ¿verdad?, muchas personas tienen, se creen que ponerse una mascarilla en el cuello es suficiente. Claro. Y realmente hay que taparse la nariz y la boca y eso le tenemos que explicar todos los días, constantemente a todo el mundo, porque protegiéndonos, protegemos al prójimo. Eso es así. Sé que todavía usted va a la oficina, todavía tiene pacientes que atender. Afortunadamente, confían en mí. Yo le doy las gracias cada vez que llego. Qué bueno. Qué bueno es así. ¿Cuántos años lleva usted en la profesión ya? ¿Ya? ¿Qué? No vamos a decir su edad, no se preocupe. Como 50. Eso no, no. Eso es irrelevante. Como 55 años viendo ojos. Guau. ¿Y ha visto cómo ha ido cambiando la oftalmología a través de todos esos años? Sí, totalmente. Yo creí que cuando yo me gradué ya sabía todo, pero ahí ha habido que aprenderlo de nuevo constantemente. O sea, que siempre el médico tiene que mantenerse al día, siempre hay que recurrir, ¿verdad? Como uno dice, a esa educación continua para poder adaptar lo nuevo que sale y poderlo aplicar en nuestros pacientes. Sí, y lo que no se usa se pierde. Cuando hablamos de envejecimiento del ojo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A muchas velas que uno cumple. Aparte de los años, porque yo sé que el organismo, me encanta tu papá, que el organismo va envejeciendo. Nosotros envejecemos, pero nuestra salud visual también, nuestro ojito también. Sí, las velas se nos meten dentro de los ojos y surgen un sinnúmero de deficiencias en la visión. No es presbicia nada más, eso es lo que notan primero cuando llegan a uno más o menos 40. Pero de ahí para en adelante empiezan a haber cambios en todo el sistema. Sí, la mayoría de los cambios no son descantazos. O sea, son graduales. Y los cambios más peligrosos en la vista, generalmente uno no se da cuenta hasta que es muy tarde, hasta que perdió la visión y muchas veces es muy tarde. Por eso es que siempre les recomendamos, aunque esté perfecto, que se sienta perfectamente, que se haga un examen después de los 40 o 50, al menos anual, porque se pueden detectar muchísimas condiciones que pueden dejarnos ciegos, pero se pueden evitar con tratamientos sencillos. Bueno, es que se supone que desde que seamos pequeños debamos ir a ver el oftalmólogo una vez al año, porque podemos tener cambios, no sé si como en otras condiciones de salud, en un año puede haber cambios sustanciales. Sí, especialmente cuando ya... Cuando llegamos ya de 40 para arriba. Exacto, de 20 a 22 no hay muchos cambios, pero de 65 a 66 puede haber muchísimos cambios. Y por eso es importante cuidar esa salud visual, porque lo que queremos evitar es llegar, ¿verdad?, a perder la visión por completo. Correcto. O sea, ¿tenemos degeneración de esa salud visual según nos adentramos en edad? Definitivamente, por ejemplo, hay ciertas cosas que son las más comunes. Primero, la catarata, que son van poquito a poco, se debe estar empañando la visión, uno. Segundo, si tienes diabetes, la diabetes se te mete en la retina, además de que se te mete a uno en otras partes del cuerpo, pero en la retina, de la retinopatía y de ahí para abajo los tratamientos son bien difíciles. Otro sí, cambio es la degeneración en el nervio, llamada glaucoma. Pero glaucoma no es otra cosa, es un montón de enfermedades diferentes. Y entonces, en la cuestión de la retina, la degeneración muscular, que también va ocurriendo, esos cuatro son los más comunes que uno ve, ¿verdad? Pero vienen poquito a poco. Si uno puede tener de los exámenes y diagnosticarlos a tiempo, pues, por lo menos hay una ventajita ahí. Y muchas, ¿verdad? Algunas de estas condiciones pueden dejar a las personas sin visión, o sea, ciegas. Pero si las trabajamos, como tú mencionas, si la gente va anualmente, podemos ver esos cambios y poderlos ayudar. Porque me imagino que no solo farmacología, que tratamientos hay para poder ayudar a estas personas a no perder lo que tengan de visión. Claro, eso incluye diferentes tipos de tratamientos. Lo más común que usamos son gotas, pero hay veces que hay que usar medicamentos por boca. Muchas veces hay que damos rayos láser en los ojitos. También a veces hay que poner, inyectar ojitos que están bien enfermos o algún tipo de cirugía. O sea, el punto es que si uno pierde vista de un día para otro, uno se alarma y sale corriendo al médico. Y si te duele el ojo, te alarmas y sales corriendo al médico. Pero cuando tú te sientes bien y el día estamos ocupados en algo y el día a día, ¿verdad? No estamos pendientes. También podemos tener muchísimas enfermedades, tal vez hasta peor, pero no nos damos cuenta. Así que volvemos otra vez, siempre enfatizamos en un examen médico. Sabemos que en estos días es un poco más difícil. Mucha gente no quiere salir a un médico por la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Pero en las diferentes oficinas se están tomando muchísimas medidas de precaución. Hay que tomarse algunos riesgos, desgraciadamente nos guste o no. Y uno de los riesgos es salir a las cilas médicas. No estamos hablando de salir al cine, al concerto. Claro. Sí, pero la gente prefiere salir al cine e irse a los pops ahora que están abriendo hasta las 10 de la noche. Claro, y a chinchorrear y todo sin mascarilla, ¿verdad? Eso es un error que están haciendo hasta que nos enfermemos. No si nos enfermamos, si enfermamos a nuestros papás, el día de los padres, ¿verdad? Imagínense usted que usted se fue a chinchorrear, a darse una cerveza en piñones, no se cuidó, fue a visitar a su papá, su papá se enferma y lamentablemente fallece. ¿Cómo usted va a vivir el resto de la vida? Así que hay que cuidarse, ¿verdad? Nosotros somos oftalmólogos, pero somos médicos primero. Y vayan al médico, si atrasaron su visita, no la atracen más. El problema es que los pacientes, a nosotros los oftalmólogos y los médicos en general, están llegando ya en condiciones bien, bien malas, bien probables de salud porque no se están cuidando. Así que hay que tomarse el riesgo ya y empezar a salir porque esto es parte de nuestra vida diaria. Y según vamos al supermercado, que usamos la mascarilla, que usamos, ¿verdad?, los sanitizadores de mano, desinfectamos nuestros carritos de compra, pues las oficinas de los médicos se desinfectan todo el tiempo, los médicos y su personal están totalmente ataviados para atenderlo a usted. ¿Y quién mejor que los médicos y las enfermeras para saber todas las técnicas de asepsia, que son las de desinfección para poder trabajar y no podemos descuidarlo nosotros? Si vamos a esos sitios, debemos ir también a revisarnos y sobre todo esa salud visual que es tan importante. Tu papá menciona, ¿verdad?, que ya después de cierta edad, pues podemos tener un conjunto de enfermedades. Pero podemos ver, sabemos que después de los 65, pero una vez cruzamos esos 40 años, ¿cada cuánto tiempo debemos hacer esa revisión de nuestros ojos? Eso varía mucho de una persona a otra. También tienes que ver cómo está la condición de salud general, porque muchas enfermedades del cuerpo se reflejan en los ojos y empeoran las condiciones de los ojos. Así que no hay una regla específica, pero después de presbicia, si todo va bien, cada dos o tres años, no es un brinquito y te parece por allí. Yo me imagino que ustedes verán como oftalmólogos y como médicos, pues dependiendo de ese cuadro que presenta el paciente, entonces le decimos cada cuánto tiempo lo vamos a ver. Claro, muchas veces dos años es suficiente. Sí. Pero si tienen, como la está mencionando, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes, no pueden estar cada dos o tres años porque dos o tres años se nos van a quedar ciegos. Por lo menos anual, a menos que tengan otras condiciones, nosotros les referimos, les decimos que vayan más temprano. Pero pacientes, por ejemplo, bien importantes, pacientes que tienen glaucoma, no pueden dejar de estar examinados, el glaucoma los deja ciegos si no se cuidan y no tienen ningún riesgo de ningún síntoma. O sea, uno se siente... Esa es la presión del ojo. La presión del ojo, correcto. Y se va comiendo el nervio del ojo y los deja ciegos y ahí no podemos hacer nada cuando pase, pero se puede evitar. Pero, por ejemplo, no tienes que tener glaucoma. Si tienes familiares con glaucoma, si tienes a alguien en tu familia que padece de glaucoma o de la presión de los ojos, el riesgo es mayor, mayor y hay que estar examinándose aunque nos sentamos perfectamente bien. Un examen de 10 minutos puede salvarle la vista. Cuando nosotros nos vamos a hacer esos exámenes, ¿qué cosas hacemos? Porque yo veo que es bien completo. O sea, a veces nos tardamos un poquito, que sea 15 a 20 minutos, pero no es meramente que ustedes miraron y ya se acabó. Hay unas maquinitas que hacen como así, que es la de la presión del ojo, ¿verdad? Y hay una serie de cosas que ustedes observan. Sí, sí. Este, como de nuevo, la salud general es la que se refleja ahí. Y eso determina cuán rápido puede ser la disminución de visión. Por ejemplo, estaba hablando de glaucoma, que si es la presión o no. En glaucoma hay un montón de presiones que uno tiene que chequear y conocer. ¿Dentro de ese ojo? Sí. Uno quiere saber, no es solamente la presión en el ojo, durante el día. ¿Cómo está la presión de noche cuando estás durmiendo en casa? ¿Cómo está la presión arterial para darle circulación al nervio? ¿Cómo está la presión dentro del coco? Porque si tiene la presión muy bajita dentro del coco, también le da glaucoma. Le dicen glaucoma, pero parece glaucoma, pero es otras cosas, otras condiciones. Así que son muchas presiones que uno tiene que ver. ¿Y cuánta presión tiene el estrés diario que tienen las personas? Entonces, son las presiones que no son fáciles de medir. Sí, el oftalmólogo es un médico. Se lo desconocía. Sí, pero es un médico que, hablando de lo que le está diciendo, ¿verdad? Nosotros tratamos desde las pestañas y los párpados hasta la parte de adentro del ojo, hasta la parte de atrás. Y ahí está el nervio óptico. Y ese nervio es una extensión del cerebro. Así que algunas condiciones que afectan al cerebro, como le estaba diciendo el coco, prácticamente eso nos puede también afectar. Y nosotros, inclusive, podemos detectar muchísimas enfermedades que no solamente ponen en peligro los ojos, pero también pueden en peligro la vida. O sea, un infarto cerebrovascular puede afectar la salud visual. En algunos casos podemos, el primer hallazgo de un paciente que tuvo un derrame cerebral puede venir por una queja por el ojo. O sea, que a través de esa salud visual podemos también detectar otras condiciones y saber, ¿verdad? Y que si le dan varios, a lo mejor puede quedar con alguna afección en esa salud visual. Correcto. O sea, que esto es algo que tenemos que tener en mente y que nos debemos cuidar porque cualquiera está propenso a que pase un infarto cerebral. Doctor Enrique Piovaniti y al doctor Ayan Piovaniti, gracias por haberme acompañado, papá. Que Dios me lo bendiga mucho. Porque usted, ahora yo le voy a decir, usted está como coco. Ay, a mí me encanta el coco. Ay, qué lindo. Gracias por acompañarme. Muchas felicidades. Bendiciones para ambos. Porque sé que ambos son papás, pero qué maravilloso ver así como los hijos lo aman. Gracias por invitarnos y gracias por la gente que está oyendo, por oírnos. Claro que sí. Y recuerden que ellos están en el Centro Ophthalmológico Metropolitano con el 787-781-3020. Y en nuestra página de Vivir con Salud aparece el teléfono para que usted vaya a ser mi Centro Ophthalmológico Metropolitano. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.